El mismo que fue detenido el pasado miércoles y ahora está libre. Se trata de un venezolano llamado Camilo Pérez Reyes, quien llegó a Tacora, barrio de la Victoria, conocido pues por la venta de piezas robadas, donde terminó convirtiéndose en la pesadilla delincuencial de empresarios y ambulantes vía la extorsión. Videos y audios amenazantes lo delatan José Luis Leiva y Jimmy Rodríguez con el reportaje. Camilo José Pérez Reyes, Piolín, es el director y protagonista de este aterrador video. Este venezolano de 21 años es autor y receptor de audios estremecedores, en los que se escuchan manifiestamente intenciones de descuartizamiento. Camilo José Pérez Reyes Por los delitos de extorsión y tenencia ilegal de armas, los agentes de la División Antisecuestros y Extorsiones de La Dirincre detuvieron a Piolín el último miércoles por la mañana. ¿Tú vieron con pistolas, con armas? Claro, claro, pero... Es algo normal, es algo normal. Es algo normal en Venezuela, también tiene 6 clases de momento y... Si el mismo gobierno es el que armó a los delincuentes en Venezuela. Camilo José Pérez Reyes. ¿Dónde vienes? Acá en el Mustingamá. Hemos encontrado el arma que sí sale en el video, hemos encontrado un revólver con tres municiones, ha sido intervenido en fragante delitiva, justo cuando estaba entre la avenida Aguacía de Naranjo y la avenida Aviación, ¿no? Cuando estaba de repente saliendo para observar, observar, vigilar y tener bajo custodia el lugar donde él cobran los cupos. Pero a las cuatro de la tarde de ayer sábado, aparecía en público, solemnemente, en las calles, contra toda lógica, a pesar que él mismo, cuando estuvo detenido, aceptó los hechos. El video que circula en las redes sociales, en Facebook, amenazando con dos pistolas a una persona, ¿eres tú? Sí. ¿Cómo lo tuviste tú en esas armas? Barbero. ¿Cómo barbero? Explícame. Yo, el que me barbea. El arma de fuego en poder de esta persona y el video intimidatorio son pruebas de tenencia ilegal de arma. Es un arma que puede causar la muerte. El Ministerio Público tendrá que darle un comunicado a la ciudadanía, ¿no? ¿Cuáles son los motivos jurídicos que le ha dado libertad a este señor? Doctora Liviana Coronado. Sí. Hace poco se liberó a Camilo Pérez Reyes. ¿Cuál fue el argumento de la Fiscalía para disponer de esa liberación? Esa está en la formalización. Y él está en tu lugar. Pero... Lo único que puedo decir. Pero de todas maneras, la policía está diciendo que ha sido... El temible Piolín. Imágenes exclusivas del seguimiento antes de su captura. Él se lo hizo a la línea que se ve en imágenes portando una entrada. La detención misma. Y el indignante regreso a las calles de este extorsionador armado, miembro de una banda de extranjeros que ya se expandía en los alrededores de Gamarra, con audios inéditos. De donde te vean, te dan el coñetá a la vida, para que sigas en el bocón. Decíselo así. Ahora, en Panorama. Abre de la esquina. Borra blanca, borra blanca. Piolín, ¿cómo estás afuera? Afuera. ¿Cómo estás afuera? Afuera, mierda. Mano, te voy a dar claro, estoy trabajando. Tu prensa es por otro lado. Tu prensa es por otro lado y dice eso. Pero te habían detenido por tenencia ilegal de armas. Bueno, mano, me soltaron porque soy inocente. Eso es lo único que te voy a decir. Este Piolín lo habían detenido. Había mandado audio. Ha tenido pruebas contundentes. La policía le ha probado. Él mismo ha aceptado los hechos. Sin embargo, está libre. Nuevamente por las calles. Como si nada hubiese pasado. ¡Ama, mamá! ¡Ama, mamá! Dos semanas atrás, la policía manejaba información clasificada sobre un grupo de extranjeros selectamente peligroso asentado en la avenida Aviación con García Naranjo en La Victoria. Desde ahí, los tentáculos de estos extorsionadores pretendían llegar hasta la gamarra informal. Vemos que aún las mafias insisten en volver a tomar no solo gamarra, sino los alrededores. Gente que pretende invadir primero los alrededores con el objetivo de en un futuro invadir los dameros. El grupo de venezolanos quería agarrar la ceremonia de La Victoria. Pero el camino de la extorsión demanda pugnas entre bandos rivales que aún pululan en La Victoria. Es en este mundo que apareció una mente retorcida, capaz de cometer atrocidades. Y decirle que se cuide las espaldas, que vamos a metrallar el rostro y lo vamos a meter con todo. La ferocidad en la voz del personaje le pertenece a este muchacho de 21 años, llegado hace dos, al Perú desde Venezuela, antes de su captura, Camilo Pérez Reyes. Te está hablando Piolín, oíte, para que estés claro, mamá. Llamado por sí mismo Piolín, por la cabellera rubia que alguna vez lució, este muchacho que hacía gala de sus amenazas por redes sociales. Intercalaba su vida delictiva con una aparente vida normal en el intestino de una de las zonas más peligrosas de La Victoria. Ahí donde lo usado se confunde con lo robado, donde al mínimo descuido, lo que nos fue arrebatado, aparece en el piso, a la venta. Hay ebullición en Tacora y entre el caos, el temible Piolín surge. Ahí está, ahí está, mira, 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 ahí está. Está completamente al descubierto, incluso sin mascarilla. La pandemia no lo inquieta, sonríe, goza de sus días en libertad, coge una comba y empieza con lo suyo. Dios y libertad es el rezo que lleva en espalda este herrero que no tenía nada de santo y que perdió por unas horas su libertad por amenazar con armas a sus rivales. Maldito m******o, cómo van a manchar la maldita rutina, maldito c******o. Camilo José Pedro Reyes es un sujeto que ha producido un video intimidatorio con la finalidad de mandarle un mensaje a las bandas rivales. Este video lo ha producido en su cuarto que le ha alquilado en La Victoria. En este video, en el que muestra sus armas y se identifica como Piolín, se advierte la perversidad en su voz. Sus gestos denotan la atrocidad con la que atacaría a su víctima si la tuviera enfrente. En su dormitorio de paredes verdes, Piolín no tiene reparos en grabar sus amenazas al mismo estilo de Lampa Llanero, más sanguinario. Este es para toda la gente de Llanes. Ven que andan haciendo los malos por ahí, se andan metiendo para la casa, déjense esa gafedad para que estén claros. Para que vean rostro aquí, para que vean rostro. Que se vuelva loco, ya saben lo que va a haber para que agarre el mínimo. Las mismas palabras que Piolín empleaba para amenazar a sus rivales mediante audios estremecedores. Y decirle que se cuide la espalda, que vamos a ametrallar el rostro y la vamos a meter con todo. Cuando quiera lanzarse, que se lance, que se procure volver loco, que aquí Daniel y yo lo estamos esperando. Decirle nada más así, Camilo y Daniel le están esperando, que te volvás loco, que ya ellos se pusieron la capucha para lanzarse en ese asalto, decirle. Está claro que buscas al gobierno, porque si tenéis las bolas bien puestas, no busques el gobierno y da la cara tú solo, mamá. Porque contás empadrinado, ¿ah? Maldito sapo. Si eres burde de hombre, llegaste tú solo y nos matamos como tipos serios que somos, maldito. ¿Vas a buscar los tombos o qué, mamá. Digamos a ese maldito lo vamos a matar. Se la tenemos dura, el maldito, causa hablarle claro que entre Daniel y yo donde lo dejamos la mano un poco a puñar a ese maldito. Con todos estos elementos, inteligencia de la policía y la división antisecuestros, le siguieron el rastro y lo detuvieron el pasado miércoles. ¿Esta no? ¿Ya sabes por qué estamos acá? Ya sabes por qué estamos acá, ¿no? Claro, claro. Ya, 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 ya. Los agentes ingresaron a la misma habitación de paredes verdes donde él grabó el video amenazando con sus armas. ¿Dónde es el otro puente, per? Lo regalé, lo regalé. ¿Has probado tus videos con pistolas, con armas? Claro, claro, pero acá tienes pistolas. Es algo normal, es algo normal. Es algo normal en Venezuela también tiene 6 clases de momento. Si el mismo gobierno es el que arma a los delincuentes en Venezuela. ¿Quién trabaja? ¿Con esas pistolas trabajas? ¿Con esas pistolas trabajas? La mañana de su captura sonreía ante las preguntas de los periodistas. Parecía importarle poco su situación de detenido. Caminaba sin agachar la cabeza y en su confesión ante la policía no hizo más que corroborar cada una de sus palabras. Mi nombre es José Pérez Reyes, 21 años. ¿Cómo te dicen a ti? Piolín. ¿Estás ilegal? No, tengo papeles en trámite. Solicito de refugio. El video que circula en las redes sociales en Facebook amenazando con dos pistolas a una persona. ¿Eres tú? Sí. ¿Dónde fue grabado ese video? En mi cuarto. ¿Cómo obtuviste tú esas armas? Barbero. ¿Cómo barbero? Explícame. Él que me barbea. ¿Él es barbero? Claro. ¿Y cómo se te entregó las armas? Le empeñé mi celular y mi pasaporte. Este sería el audio del día en que obtuvo las armas. Se ufana de haber conseguido prestado lo que serían los verdaderos fierros que usa este herrero. Decirle que mirá con que lo voy a esperar Daniel y yo, mirá. Mirá la que consiguió Daniel prestado y la que conseguí prestado yo. Decirle que cuando quiera queremos. ¿Cómo entonces alias Piolín con todas las pruebas que él mismo confirma ante la policía además de corroborarse el escenario de la grabación del video? ¿Cómo? ¿Está libre? Se le ha probado que es la misma pared, es el mismo lugar y sobre todo él refiere lo mismo. O sea, hemos corroborado. El Ministerio Público tendrá que darle un comunicado a la ciudadanía, ¿no? ¿Cuáles son los motivos jurídicos que le ha dado libertad a este señor? Ayer por la tarde, Piolín estaba en el mismo lugar de siempre. Suelto de huesos, había regresado a Tacora y el encuentro no fue nada grato. Mano, te voy a dar claro, estoy trabajando, tu prensa es por otro lado. Tu prensa es por otro lado y dice... Pero te habían detenido por tendencia ilegal de armas. Bueno, mano, me soldaron porque soy inocente, eso es lo único que te voy a decir. Este Piolín lo habían detenido, había mandado audio. Panorama se comunicó con la fiscal a cargo de este caso, Liliana Coronado. Doctora Liliana Coronado, hace poco se liberó a Camilo Pérez Reyes. ¿Cuál fue el argumento de la fiscalía para disponer esa liberación? Eso está en la formalización y está en el juzgado. Es lo único que puedo decir. Pero de todas maneras, la policía está diciendo que ha sido... Si Camilo Pérez Reyes Piolín no representa un peligro, entonces todo esto se trata, según parece para la justicia, de una simple caricatura. Está claro que este bolíte fue loco con una mierda y está claro que aquí donde te llamamos estamos a matar mamá. La fiscal que ha dado libertad a pesar de todo lo entregado por la policía dice que recién mañana, mañana podría explicar los argumentos de su decisión sin duda. Necesita tiempo y mucho para poder explicarlo. ¡Gracias!